El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, bendijo los santos óleos en la catedral. Los óleos de los catecúmenos sirven para ungir a los que van a ser bautizados. El óleo de los enfermos es con el que el sacerdote unge a quienes padecen alguna enfermedad, van a someterse a una cirugía o están en peligro de morir. Y el crisma se usa para ungir a quienes han sido bautizados, confirmados, a los sacerdotes y obispos. Celebremos este misterio en el que bendecimos los óleos y consagramos el santo crisma, que después se distribuirá a todas las parroquias para que se administren los sacramentos. Dispongámonos pues a celebrar estos sagrados misterios de nuestra fe. Además se realiza la renovación de las promesas sacerdotales. Actualmente el arquidiócesis cuenta con 438 sacerdotes diosesanos y 120 sacerdotes religiosos para atender 295 parroquias. A nosotros, queridos hermanos sacerdotes, no nos toca combatir con las armas a los violentos. A nosotros nos toca ofrecer nuestro servicio sacerdotal humilde y abnegado con el anuncio siempre consolador del evangelio, haciendo presente la vida de la gracia. Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.